Hola Antonia, bienvenidos y bienvenidas más formalmente a la sesión de hoy, una sesión que la semana pasada tuvimos que suspender, pero que estamos realizando hoy día junto a Sergi Sancho Fibla. Muchas gracias Sergi por tu participación, te damos la bienvenida como expositor de la sesión de hoy, una sesión que con Jimena sin duda también, bueno como todas, hemos estado esperando con mucho entusiasmo, como siempre partir por presentar muy brevemente este ciclo que nos está convocando hace varios meses ya, desde mayo de este año, en el contexto del proyecto de investigación Fondesit de Jimena, y también el mío propio, y en relación a un tema, a una facultad, a un concepto, a una noción, ¿cierto? Que es la facultad imaginativa, que es central para entender el fenómeno visionario, un fenómeno que tanto Jimena, en el contexto de la colonia como yo, en otros contextos, ¿cierto? Estamos estudiando en nuestros proyectos, como siempre decimos, esto es un tema que requiere, y es algo que hemos ido comprobando, ¿no? Una aproximación, un acercamiento, que sin duda debe ser interdisciplinario, transhistórico también, en distintas épocas, en distintos lugares, y a partir de distintos conocimientos y reflexiones, se ha entendido esta facultad de maneras muy diversas, pero siempre se le ha dado una importancia muy relevante, ¿no? Y hemos ido abarcando este tema a partir de la filosofía, de la literatura, del arte, hoy día vamos a volver a la literatura, y vamos a centrarnos en un contexto fundamental, que es el contexto de la afloración de la espiritualidad femenina durante la Edad Media, con un gran conocedor además de esta tradición, Jimena nos va a presentar a Sergi, inmediatamente a continuación, así que nada, les doy la bienvenida, y decirles que como siempre la idea es invitarlos, invitarlas a que luego de la primera parte, en que Sergi nos va a contar algunas cosas, ¿cierto? y nos va a orientar un poco la reflexión, ustedes puedan participar también de esta conversación, están todos y todas muy invitadísimos a participar de este diálogo que vamos construyendo en cada sesión. Así que eso, ya sea por el chat, o también de manera oral, directamente liberando sus micrófonos. Así que muchas gracias Sergi, y bienvenido. Muchas gracias. Hola a todas, hola a todos, les presento como dijo Daniela a nuestro invitado, un gran conocedor del tema que hoy se propone, que es Sergi Sancho Fibla, que él es, como habrán visto en la invitación, es doctor en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina, donde estudia diferentes aspectos de la espiritualidad femenina medieval, desde la antropología histórica, la mística, la memoria comunitaria, la construcción de la santidad, las prácticas de devoción, y la relación entre éstas y el letramiento. Es además autor de un libro precioso, muy recomendado, que es Escribir y Meditar, Margarita Oint, Cartuja del siglo XIII, que es este, para que vean, está muy manoseado, muy buen libro, vamos a hacer algunas preguntas hoy sobre eso, y que es justamente producto de su tesis doctoral, y que, bueno, ya lo conversaremos, pero es muy interesante cómo a partir de la figura de una mujer, Sergi en el libro explica toda una época, así que ahí lo vamos a estar conversando. Así que muchas gracias Sergi, nuevamente me uno a los agradecimientos de Daniela por aceptar esta invitación, por aceptarla, sobre todo en esta época de sobresaturación de virtualidad, en esta hora que les toca a ustedes en ese lado del mundo. Así que te invito a que hagas tu presentación para que luego podamos empezar a dialogar. Muchas gracias. Genial, bueno, muchas gracias, y muchas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo por la invitación. Realmente es un placer, y es un placer sobre todo participar en eventos que no tienen, digamos, la seriedad, o por lo menos el aspecto programático y sistematizado de los típicos congresos académicos, y yo creo que realmente dar la posibilidad para conversar es una gran medida, es una gran herramienta para los tiempos que corren. Y dejadme también simplemente decir que lo siento mucho por la semana pasada, fue una cuestión, digamos, personal, que no pude resolver de otra manera, y por eso tuvimos que poner el encuentro. Lo siento mucho por si ha causado algún tipo de trasbalso a alguien, y nada, estoy muy contento de estar aquí. Voy a eso, dar cuatro pinceladas, un poco de lo que yo creo, o de algunas cuestiones, digamos, base, para luego poder participar todos juntos en la discusión. Si me alargo demasiado, me lo decís, porque tengo tendencia a hablar demasiado. Entonces, me decís en algún momento, oye, ya han pasado 15 minutos, déjalo. Porque, básicamente, claro, empecé a tomar notas, y claro, es un tema enorme, es un tema realmente que es vertiginoso, el tema de la imaginación. Y yo quería empezar por el tema del problema de los esencialismos, muchas veces en los conceptos estos heurísticos o teóricos. Es decir, ¿cómo conocemos el mundo? Pues sí, lo conocemos con... o cómo conocemos el pasado, en este caso. Veréis que, aunque estemos hablando de literatura, porque estamos hablando de textos escritos, mi aproximación es desde la antropología histórica, tengo una aproximación realmente muy historicista, muy histórica, a los conceptos. Y estos conceptos, estos sacos, estos recipientes, con los que vamos separando y clasificando y ordenando los datos del pasado, para mí es muy importante realmente contextualizarlos. Porque cada uno de estos conceptos tiene significado, es significante, tiene un nombre y tiene una realidad a la que se refiere. Y tanto el nombre como la realidad deben entenderse eso como parte de un marco histórico determinado. Digamos que todo es fruto de una época y es concebible bajo el paraguas de esa época. Entonces, bueno, más allá de esto, digamos que la idea siempre ha sido para mí la de conjugar nuestro horizonte con el horizonte de las fuentes, ya sean escritas, gráficas o materiales, vaya. Y depende mucho, claro, evidentemente, de la destreza del interpretador, del exégita, para poder realmente acercarse a estos conceptos. Pero realmente, simplemente quería decir que esto, los dos, para mí, los dos conceptos que presentan, que anuncian esta sesión, son sensibles, son, digamos, están en un equilibrio muy fino porque son conceptos que vertebran muchas otras dimensiones y que al mismo tiempo, cuando nos situamos en otras épocas, bueno, Daniela y Jimena ya lo saben, pues esto cambia mucho, ¿no? Entonces, básicamente, voy a hablar de la contextualización de qué es mística, qué podemos entender como mística en la Edad Media y qué podemos entender como imaginación en la Edad Media. Empiezo por la mística. Evidentemente, se trata de un concepto escurridizo y con el que jugamos de manera muy libre ahora mismo, sobre todo a partir del siglo XIX. El subjuntivo de mística o de misticismo, por cuanto yo sé, no existe en el medioevo. Se trata de una invención posterior, en la Edad Moderna ya, y hay diferentes teorías sobre cuándo empieza a aparecer. Por ejemplo, Corrado Boloña, el profesor del Collège de France, realizó un estudio realmente pormenorizado de los diccionarios, de los lexicons, de diferentes, digamos, listados de léxico francés durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y demostró cómo de manera lenta y gradual hay una asimilación del concepto como un campo de conocimiento. Un campo de conocimiento otro, digamos, al de las universidades, o al del mundo, digamos, científico, pero realmente la cuestión es el asentamiento de un subjuntivo, que es la mística o el misticismo. Y a partir de ahí, sí que en clara oposición a la razón empieza el siglo XVIII, el idealismo, el siglo XIX, ya lo conocemos. Y, claro, si bien es una palabra griega, o viene de una palabra griega, evidentemente se utilizaba ya antes esta, o sea, se utilizaba, perdón, después, en la Edad Media, esta palabra, pero siempre como adjetivo. Algo místico era algo escondido, era algo velado, y encontramos, por tanto, en algunos tratados medievales, pues, el que habla del arca mística, el que habla del conocimiento místico, el que habla del exégesis mística, en el sentido siempre de revelar algo que está escondido. Y lo que llamamos nosotros, por tanto, mística ahora, o misticismo, ¿cómo se llamaba entonces en la Edad Media? Pues, realmente, nunca mística, pero tenía muchos, muchos nombres posibles. En el siglo XV, y posiblemente antes, encontramos de manera muy clara la diferencia, por ejemplo, entre lo que llamamos teología mística y la unión mística. La unión mística, vaya. En uno, hablamos de la reflexión en el sentido de la revelación de un sentido oculto, la teología mística. Y en el otro, hablamos de un discurso sobre la experiencia. Es muy revelador, o es ejemplar en este sentido, el caso de la cartuja de Erfurt, un monasterio de cartujos en el que encontramos un catálogo maravilloso, un catálogo de la biblioteca, realmente extraordinario, en que se establece una lista comentada de los libros que posee el monasterio. Y esto se realiza entre finales del siglo XV y principios del XVI y concierne a libros en latín, o vernacular que los bibliotecarios o los copistas organizan y ordenan dentro de la biblioteca. Y lo hacen con etiquetas. Y cada una de estas etiquetas corresponde a un campo del conocimiento. En las letras D, E, F, Y, en fin, hay algunas letras que ellos atribuyen a aquello que es la unión mística, completamente diferenciada de otras etiquetas que atribuyen a la teología mística. Es decir, hay dos, realmente dos maneras de hablar de esto que llamamos la mística. Y en esta parte que ellos atribuyen a la unión mística, la unión mística, vaya, aparecen como los llaman ellos ejemplos y revelaciones. Y ahí encontramos los casos de Virgida de Suecia o Mathilde de Magdeburgo, Mathilde de Hackeborn, Gertrudis la Grande, Caterina de Siena, Hildegard de Wingen, en fin, todos este tipo de místicas que ya conocemos. Y aquí hay una categoría de género muy clara porque ellos atribuyen a este campo de la unión mística autoras femeninas, salvo uno que sería Enrique Suso, Heinrich Suso, que sí que está dentro de esta categoría. Simplemente voy a decir a esto lo está estudiando un colega de la Universidad de Freiburg, Balazs Nemes, con un proyecto que se llama Making Mysticism, precisamente, que está estudiando realmente de dónde viene el uso de la palabra mística o misticismo. Entonces, ¿por qué situar todos estos libros digamos de mística dentro de la mística pero con categorías diferentes o etiquetas diferentes? Pues porque todos se relacionan con la revelación de algo oculto, al mismo tiempo que hablan de una experiencia. Esta experiencia puede ser también una reflexión, esto no quita realmente que haya también una dimensión de reflexión, pero a diferencia de la teología mística, tienen digamos unos códigos propios. La teología mística también tiene sus propios códigos que son los de la escolástica, son los de la teología. Es como si dijéramos que una canción pop habla del amor y una película de Haneke habla del amor, pero evidentemente no son los mismos códigos. Entonces, se habla de estos textos de la unión mística como ejemplos o revelaciones. A mí me parece perfecta esta atribución porque aquí encontramos los conceptos clave. El ejemplo, a veces lo llamamos el espejo, pero viene a ser lo mismo, es dar un ejemplo de una vida modélica. Aquellos textos que hablan de las experiencias, que hablan de una experiencia modélica, ejemplar, y ya puede ser eso como reflejo con el espejo. Muchas veces encontramos especulum, espejo, etc. Y estos son los textos místicos por antonomasia, los que realmente siempre pensamos cuando hablamos de mística. Pero estos testimonios se pueden también encontrar en diferentes tipos de otros textos, en cartas, en pequeñas notas, en textos más contundentes, con un contenido teológico más importante, o en vidas, en vidas que llamamos a veces geografías, pero la mayoría de las veces no son santos, por tanto, la idea de la geografía es un poco particular en este contexto. Bueno, y cada uno de estos textos también entonces tiene sus especificidades, por ejemplo, especialmente las vidas están muy condicionadas por una estructura precisa que es la de la geografía. Algunos de estos ejemplos encontramos también las revelaciones y que tienen también unos preceptos especiales. Se trata en este caso de textos visionarios, es decir, que se concentran en el fenómeno de la visión y de la imagen, la visión interior, la visión de algo sobrenatural, la visión especular, pero en todo caso es un conocimiento revelado a partir del yo veo o yo vi, un yo veo que es el reenactment, la representación del yo vi de San Juan de Patmos en el Apocalipsis, las revelaciones de Juan de Patmos en las que él empieza diciendo yo vi tal cosa, yo vi tal cosa. Y este carácter imaginal es el que se prodiga y se reproduce de manera extensa a lo largo de toda la Edad Media. Pues esta es la tradición en la que se asenta el texto visionario o el texto profético que también algunas veces es el mismo pero muchas veces la profecía y la visión tampoco son lo mismo. Pero bien, no me alargo más. Esto por lo que llamamos mística, en cuanto a imaginación sería un poco más breve. Pues citaré lo que dice Mary Caruthers en uno de sus magníficos libros que yo devoré para mi tesis doctoral y siempre lo he tenido en la mente en el que ella decía que somos incapaces ahora mismo de entender qué es la imaginación anterior a Freud y el romanticismo porque se trata de dos fenómenos es decir la idea del inconsciente y la idea de la imaginación creadora propia del idealismo y del romanticismo o del genio que nos eclipsan cualquier otra concepción y hace falta pues es un trabajo muy importante de contextualización para entender que la imaginación pues tenía otros roles quizá en otras en otras épocas a ver la imaginación en la época medieval es un poco complicado pero realmente voy a intentar ser muy sintético era otra cosa el concepto de imaginación en todo caso se trataba de la facultad de rescatar las imágenes de la mente pero era más imitativa que creadora o que creativa se trataba digamos de la imaginación de la reproducción de datos sensoriales almacenados en la mente almacenados en la memoria es de hecho una facultad muy relacionada con la memoria la edad media la edad media ha sido vista de hecho como una época de imaginación poderosa a veces y a veces como precisamente una época en la que faltaba imaginación entonces no se pone muy de acuerdo ¿en qué sentido de imaginación poderosa? pues con la idea del cliché este de la época oscura siempre se dice que la imaginación la fantasía como concepto griego que da paso a la razón entonces digamos que la edad moderna sería la de la razón la edad media sería la de la imaginación pero ya os digo que hay otra idea del periodo de la edad media que decían que faltaba imaginación porque hay una repetición de motivos porque hay esta idea de la sospecha de lo nuevo en todo caso vemos que la edad media siempre se lleva todos los palos siempre todos los negativos dos visiones completamente contradictorias pero siempre en ambos casos negativa y sin embargo hay que decir que sobre todo al final de la edad media a partir de los siglos 12 13 y sobre todo a partir del 13-14 hay un interés extraordinario en las teorías de la cognición teorías del conocimiento del aprendizaje y de evidentemente de la memoria y el cambio este progresivo entre platonismo y aristotelismo es realmente el punto yo diría culminante y en esta época por tanto a partir del siglo 13-14 siguiendo las ideas de Aristóteles o de los comentarios árabes de Aristóteles en todo caso la imaginación tomaba parte claramente en cada uno de los actos del conocimiento del mundo se trata con esta idea aristotérica de el alma nunca puede pensar sin una imagen del libro de ánima se pensaba por tanto que la imaginación era una facultad orientada a descubrir la verdad no tanto a imaginar a inventar o a crear se trataba realmente de una posibilidad una herramienta que tenía para conocer el mundo entonces ya os digo de manera simple y un poco atropellada se puede entender que la concepción medieval o tardo medieval del cerebro se estructuraba como tres pequeñas celdas o tres pequeños espacios o compartimentos perdón el primero era el compartimento imaginativo o la celda imaginativa donde los sentidos exteriores percibían y ponían en orden todo con una pequeña impresión o sea es importante para ello es decir que todo lo que veían se compactaba en una sola impresión la celda del medio sería la lógica en la que había la parte de estimación de evaluación de los datos y luego la tercera y última sería la celda memorativa la de la memoria y es donde hay realmente la preensión de las cosas que se guardan en el tesoro el tesaurus de la memoria y es interesante también aquí decir que Merica Carothers por ejemplo habla del inventario perdón el inventario inventory de la memoria en el sentido de que es un almacenaje pero también capacita para la invención y esto es realmente para mí lo más importante para tener en cuenta en todo este contexto es que la memoria es una realidad que funcionaba como algo parecido a lo que hoy llamamos imaginación era aquello que participaba de la recolección pero también sobre todo de la invención de las imágenes así como y así de hecho por eso se llama una parte digamos de la inventio una parte de la mnemotécnica de este trabajo de la memoria que se enseñaba en las escuelas en las universidades en los cursos en toda la retórica digamos en general por la reconstrucción de discursos de imágenes etc. la idea era a partir de aquello que está recolectado aquello que está almacenado puedes recombinarlo inventando algo nuevo y por eso había que entrenar a la memoria y es por ello que el mundo de la espiritualidad y la imaginación perdón el mundo de la espiritualidad la imaginación tiene un papel muy relevante porque ha habido muchísimos estudios en las últimas décadas de los diferentes procesos de devoción y de meditación en los que se partía a veces de una imagen física de una imagen en 3D o en 2D y a partir de ahí había un trabajo de especulación puramente mental y es ahí donde entra la idea de la imagen mental es decir la importancia de una imagen mental que está a partir de la imaginación la lógica y la memoria está digamos almacenada como un recurso para expresarse no sé si me estoy explicando bien pero en todo caso la idea es que más allá de referentes físicos que sean reales textuales mentales la cuestión es que la imagen mental trabaja con la especulación y está plasmada en la memoria y cuando una revelación en un contexto visionario un contexto místico tiene lugar uno puede ir a la memoria a rescatar las armas los recursos retóricos o iconográficos lo que sea para transmitir eso y es ahí donde entra en juego para mí la idea de eso lo que hoy llamamos imaginación o que en la edad media quizá se llamaría el poder creativo o creador de la memoria dentro de un contexto visionario porque la visión es de otro plano de la realidad necesita una traducción que es lo que permitirá la traducción es precisamente la memoria y no sé si queréis que dé algún ejemplo o podemos dejarlo aquí y poco a poco vamos desarrollando esto porque yo trabajé sobre todo con el tema del aspecto programático y el aspecto realmente sistemático de las visiones las visiones no son solo cuestiones de epifanías que aparecen sin que uno lo tenga en cuenta o que uno se lo espere sino que hay sobre todo a partir del siglo XIII lo que vemos es que uno se prepara para tener un fenómeno misionario uno trabaja el hecho de tener una contemplación un episodio de contemplación y cómo lo trabaja precisamente con la imagen mental a partir de diferentes referentes que pueden ser reales textuales lo que sea pero el verdadero trabajo está en la mente en la especulación con estas meditaciones que la meditación al fin y al cabo se usa para todos un concepto un poco joker que utilizamos para diferentes cuestiones pero la meditación era un paso previo necesario para llegar a la contemplación para llegar a la visión y al mismo tiempo era el paso que te proporcionaba los recursos para luego traducir ese fenómeno visionario y no sé si se ha entendido pero si queréis lo podemos dejar aquí y vamos charlando a partir de aquí Sí, perfecto todo muy claro muchas gracias sobre justamente este último punto que estabas tratando también pasa mucho eso cierto que son muy pocos los casos en que dichas experiencias son espontáneas pero a la vez también no es que la visionaria creo no sé qué piensas tú realice estas prácticas para lograr una experiencia visionaria era parte de la vida claro exactamente muy bien en realidad claro forma parte de la vida sobre todo monástica al principio y poco a poco se va desplazando la vida laica también sobre todo del siglo XIII vemos como el fenómeno visionario también afecta a personas laicas que no están en un monasterio pero que rezan las horas las horas canónicas o que realizan simplemente trabajos de estudio de lectura lo que luego se llama a partir de los Países Bajos pero que afecta en realidad toda la Europa occidental esto de la de la de la ahí la devoción moderna lo que llaman el fenómeno de la devoción moderna para hablar de esta pues una serie de de principios que se establecen como propios de los laicos sobre todo de las mujeres precisamente para estudiar a imagen de la virgen tienen que estudiar tienen que rezar el breviario o el libro de horas y a partir de esta lectura y de esta de esta la masticación realmente de de los textos y de las de las imágenes mentales que los textos proporcionan dan lugar a estos fenómenos visionarios ¿podrías contarnos un poco a qué te refieres cuando bueno que en tu libro con el caso que tratas es parte central lo que es una imagen textual en ese sentido? Sí la imagen textual también otra vez yo lo cojo es un concepto que cojo de de America Rothers ella llama literary pictures y que son ella dice son una serie de puntos gráficos es decir escritos que a manera de estrellas en una constelación marcan las imágenes que uno tiene que construirse en la mente es decir las palabras funcionan a modo de estrellas para una constelación que uno va construyendo en la mente y sobre todo son perfectas y de ahí el gran éxito que tuvo la escritura para todos los fenómenos visionarios porque uno puede pensar por qué en los fenómenos visionarios no encontramos casi imágenes imágenes quiero decir pintadas pues básicamente yo creo es una apuesta muy personal evidentemente no se podrá nunca saber una ciencia cierta pero porque el texto da muchas más posibilidades da la posibilidad de crear imágenes en acción imágenes cinéticas imágenes que no se pueden representar de manera gráfica esto el texto lo permite porque permite la contradicción permite diferentes la amalgama permite en fin diferentes pues posibilidades que quizá la imagen gráfica pues permite menos Sergi yo quería llevarte a esta distinción entre esta aproximación al fenómeno místico desde la teología y por lo tanto que tú mencionabas desde las colásticas desde este saber desde este tipo de conocimiento que tú muy bien distinguiste como tipos de conocimientos o de me imagino que son maneras de aproximarse a la experiencia de lo divino que se distingue entre la teología y la unión mística y que esta unión mística que tú muy bien describiste como esta experiencia está relacionada con esta categoría de género son las mujeres con el único con el único con la única excepción de Henry Sussaud cierto que también sería bien interesante si pudieras contarnos creo yo en este contexto y además quizás desde el presente como tú decías al principio esta función fusión de horizontes que se produce cuando uno estudia textos del pasado como en esa voluntad de fusionar el presente un presente en el cual estamos además como muy conscientes de estas categorías probablemente problematizándolas pensándolas cierto reflexionándolas desde nuestra cotidianidad entonces quería llevarte por ahí si podrías contarnos un poco más sobre eso sobre la relación entre la experiencia mística y la espiritualidad femenina y su distinción desde esa aproximación más teológica más escolástica intelectual racional en fin muy bien sí a ver yo hablo de teología perdón de mística femenina o mística masculina siempre diciendo que no tiene relación evidentemente con el sexo masculino o femenino estamos hablando de categorías de género de diferencias de género construidas históricamente y digamos contextualmente entonces puse el ejemplo de Suso pero es el único que está en el catálogo ese pero yo pondría también pues Eckhart pondría a Bernardo de Claraval es decir hay diferentes casos de hombres que con esta distinción que hemos hecho o estas categorías entrarían para mí dentro de lo que llamamos la mística afectiva que ha sido la que hemos llamado también mística femenina porque es verdad que ha habido muchos más casos de mujeres ¿por qué ha habido más casos de mujeres? pues esta es otra cuestión evidentemente no es esencialista no es una cuestión natural que las mujeres estén predispuestas para ello ni mucho menos evidentemente hay que acabar con este tipo de preceptos la idea es que poco a poco fue el tipo de aproximación espiritual que se recomendó a las mujeres es decir hubo una gran presión para que las mujeres tuvieran este tipo de ellas como seres exentos de la posibilidad de ir a la universidad de estar en los grandes centros de la cultura hegemónica les queda única la posibilidad del conocimiento revelado un conocimiento revelado que es un tópico evidentemente porque la gran mayoría de estas mujeres tenían unos cerebros dotados de una gran inteligencia y eran de una de una espectacular entonces ellas siempre dicen no es que yo soy soy ignorante soy idiota pero siempre es o tópico o simplemente una especie de modestia falsa modestia pero ¿por qué entonces? ¿por qué se recomienda a las mujeres? por una parte esto por una parte por los espacios de saber los espacios de saber se desvinculan completamente del del mundo pues natural o laicos digamos y dentro del mundo religioso que es el que tiene el monopolio de la escritura y de la lectura y del conocimiento de un tipo de conocimiento perdón encontramos que hay una voluntad de separarlos hay el mundo del clérigo y el mundo del laico y en el mundo del laico cae la mujer incluso la mujer religiosa la mujer religiosa tiene mucho más que ver con el laico que con el clérigo ¿no? entonces ¿por qué? también porque la mujer se concibe como aquella que restituye de alguna manera la imagen en el mundo es decir desde un concepto y no quiero meterme con cuestiones teológicas pero la idea es que con el pecado original la imagen el cuerpo todo aquello que es material todo aquello que es visual cae en el mundo de la de semejanza se le llama dentro de la de la teología es decir un el mundo de la imagen pierde su valor esto es restituido con Cristo evidentemente ¿no? Cristo se hace imagen se hace cuerpo y por tanto todo aquello digamos todo aquello que está en el mundo retoma su valor bueno pues luego empieza a verse que hay una asimilación a partir sobre todo del siglo XII y sobre todo del siglo XIII una asimilación entre la mujer la imagen y el cuerpo la mujer es la que tendrá a partir de entonces esta vinculación con el cuerpo mientras el hombre se le atribuye la idea de la cabeza de la mente la mente y el cuerpo esa voluntad de separarlas y a partir de ahí se empieza a por tanto a promocionar esta imagen de las mujeres mucho más vinculadas a la mística afectiva a un tipo de devoción que ellos llaman más popular que para ellos dicen que es más fácil pero que en todo caso evidentemente las categorías las capacidades cognitivas que pide una meditación por ejemplo requieren unas capacidades cognitivas de alto voltaje como las de la teología pero son mundos distintos son conceptos distintos y categorías distintas creo no sé si he respondido sí sí me parece súper contingente también tener en cuenta como tú decías claro no solamente asusó estaba pensando en otros hombres como San Juan de la Cruz hace poquito me me tocó preparar una clase claro y las feministas actualmente las feministas españolas lo han leído como un pensador antipatriarcal en ese sentido como este santo que logró realmente meterse en esa experiencia e integrar esa dimensión femenina en sí mismo exactamente sí decimos siempre la mística afectiva femenina parte de la lectura del cantar de los cantares la asimilación con la esposa que busca al esposo bueno pues es que San Juan que hace si no Juan de la Cruz entonces sí sí absolutamente hay algunos autores masculinos a veces anónimos que entran dentro de esta de esta categoría y que no evidentemente no corresponden a un sexo masculino o un sexo femenino estamos hablando de otras cosas en ese sentido Cervi tú mencionabas que las mujeres se vieron vinculadas mucho más a lo material al cuerpo a diferencia de los hombres que eran más cerebro más racionales ¿de qué manera crees tú que las mujeres entre comillas aprovecharon esa condición o cómo más que la aprovecharon cómo la manifestaron cómo construyeron una espiritualidad a partir de la idea de ser cuerpo claro esta es la gran idea de Caroline Walker Bynum que dice bueno si encontraron las mujeres digamos rodeadas de un círculo muy pequeño que era el de la espiritualidad material la espiritualidad más imaginal más sensitiva sensorial y ellas lo aprovecharon hasta el último la última posibilidad bueno pues esto es nuestro terreno vamos a exagerarlo hasta límites exacerbados claro la cuestión de la sensibilidad fue además la sensorialidad fue incluso en algunos casos peligrosa ¿no? es decir llegar a unos límites de contacto con lo divino pues que era básicamente erótico ¿no? luego también si este es el espacio de conocimiento que tienen pues evidentemente van a aprovecharlo hasta el máximo y el tema de las imágenes es evidente cuando leemos los textos que ellas se encuentran a gusto en ese campo ¿no? también hay que tenerlo en cuenta no es que se sientan a gusto es que se sientan seguramente a disgusto en otros campos en el momento en que entran dentro de cuestiones teológicas Marguerite Porette es uno de los claros ejemplos allí se sienten pues en terreno pantanoso pero de todos modos no dejan de hacer teología ¿no? como claro esta es la cuestión esta es la cuestión los códigos son diferentes pero evidentemente es también teología es otro tipo de teología pero es muy fuerte cuanto aún hoy nos llamamos la época líquida la época de la deconstrucción tenemos estos filtros ¿no? del conocimiento serio el conocimiento digamos estructurado puramente escolástico que ha sobrevivido hasta ahora y que no nos deja ver que en una en el hecho de ¿cómo se llama? coser pero no coser o sea bordar bordar eso en el hecho de bordar un tejido por ejemplo podía haber una reflexión exegética una reflexión digamos de gran calado interpretativo que no logramos verlo y yo creo que en esto nos ha ayudado muchísimo los estudios poscoloniales a ver realmente otros mundos no hegemónicos de la historia de Occidente yo ahí también quiero preguntarte algo pero voy a voy a priorizar la la pregunta de Valentina Valentina participó en una sesión anterior sobre Teresita de los Andes que es una santa chilena a Juanita Fernández que está estudiando su tesis de magíster Valentina ¿cierto? los cuadernos los escritos privados de esta santa y dice Valentina tengo una duda fuera de lo medieval perdón actualmente estoy leyendo el libro de la vida claro el libro de la vida de la experiencia de la Teresa de Ávila y me llama mucho la atención que en los capítulos dedicados al desarrollo de su doctrina de oración comenta que a medida que se van pasando por los distintos grados de la oración cita el alma debe suspender la imaginación y el pensamiento ¿por qué dice Valentina se debe suspender considerando que a través de esas facultades que se dará forma a las visiones que es a través de esas facultades que se dará forma a las visiones ¿es una suspensión momentánea? es una pregunta muy apropiada absolutamente y lo encontramos aunque sea Teresa de Ávila evidentemente lo encontramos ya antes uno puede pensar eso en Marguerite Porete por ejemplo en el espejo de Marguerite Porete las imágenes son un medio lo que he dicho antes es un medio para poder meditar para poder llegar a la contemplación pero una vez dentro de la contemplación o uno de los grados digamos de la contemplación es precisamente suspender estas formas porque todo aquello que es forma todo aquello que es concepto todo aquello que significa algo estorba digamos que es una nube que te impide realmente ver con claridad pues la unión final con Dios pero al mismo tiempo claro esta gente los que llamamos los místicos apofáticos que hablan de esta nada hay que llegar realmente a la nada hay que llegar al vacío están siempre dentro de una contradicción porque ellos están escribiendo están escribiendo no solo los modos de la oración para llegar sino como lo están haciendo y haciendo esto están creando imágenes en sus textos por tanto ellos son conscientes de esta contradicción y simplemente aluden a la capacidad última que uno tendrá para desasirse de todas estas cuestiones ya sean eso teológicas textuales todo aquello realmente que explique algo no quieren nada que explique porque la explicación ya es un segundo grado el significado es un segundo grado y tiene que ser todo inmediato y todo de una primera impresión la unión con Dios está clarísimo y realmente es súper interesante leer el espejo de las almas simples de Marguerite porque lo explica muy bien son grados son escalones que van ascendiendo pero de repente descendiendo pero en el descenso se asciende entiendes que está hablando de otras cosas y está intentando como dar trampas o poner trampas perdón en el texto para que uno no lo vea de manera racional que no lo lea de manera pues convencional claro en ese sentido desde esta perspectiva más intelectual y más racional de la progresión lineal ¿cierto? estamos hablando muchas veces de la descripción de una experiencia que puede ser simultánea de la simultaneidad de la multiplicidad ¿cierto? como la distinción de grados pero que no necesariamente además están puestos en una jerarquía lineal distinta a la jerarquía de la teología exactamente y el pensamiento místico es puramente contradictorio y deja la posibilidad en todo caso a otros tipos de lógicas que no son la lógica aristotélica que es la que funda precisamente la escolástica medieval dice gracias la Vale gracias Valentina no, gracias no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo puede hacerlo como lo hizo la Vale aquí o nos piden y les podemos dar la palabra la José parece ahí no te escuchamos José no ¿y ahora? ahora sí la José que está en otra latitud también porque está en Alemania y que es nuestra próxima expositora a la misma hora no quería preguntar si acaso las autoras que tú trabajas o los autores que tú trabajas usan uso de la imaginación para describir o sea usan uso explícito imaginamos que antes que vimos para describir sus experiencias sí hay hay diferentes verbos hay diferentes alusiones al hecho de ¿cómo decirlo? no es imaginar evidentemente no existe la idea de imaginar figurarse sí figurar hay yo por ejemplo titulé mi tesis cuando ven el respicho de respicho de mirar adentro digamos el verbo latín sería algo así como mirar hacia adentro en el sentido de figurarme de reflexionar de especular de todo este tipo de conjunción digamos de conceptos pero sí si tienen una gran variedad por lo menos yo he trabajado sobre todo textos castellanos franceses occitanos italianos algunos y siempre hay una gran variedad realmente de verbos que conciernen a este trabajo especulativo en el que hay o reflexión o creación de imágenes mentales la idea de figurarse por ejemplo sí que sí que es constante y de hecho la idea de no poder poner figura a es la expresión que encuentro más para decir que algo es inexpresable más que inexpresable que no se puede decir es que no se puede meter figuras no se puede poner en figuras no se puede imaginar yo creo que diríamos ahora mismo creo es por eso que empecé con el tema de la traducción es complicado traducir todos estos conceptos ahora mismo porque ya digo el verbo imaginar yo no le he encontrado nunca y y hace alusión a esta imaginación medieval propiamente tal no a esta imaginación nuestra sino que esta imaginación este concepto de imaginación que viene junto con el sentido común antes de la lógica antes de la memoria sí simplemente la imaginación es aquello que crea la imagen es decir viene de esto mi imaginatio es la capacidad para poner en una imagen y por eso he dicho que claro la imaginación lo que hace es absorber los cinco sentidos de un golpe para crear una imagen porque solo con imágenes se puede pensar por tanto los datos de los sentidos no pueden pasar realmente al cerebro sin ser una imagen y por eso se le llama imaginación porque crea una imagen que pasa luego ya a la memoria y esta es la razón o sea realmente la imaginación es simplemente una especie de conjunción de los cinco sentidos en una impresión que siempre será imaginal porque se llena a Aristóteles esta idea de no se puede pensar sino en imágenes y luego no tiene ningún tipo de como decirlo de facultad externa es decir no sale nada a partir de la imaginación la imaginación absorbe pero no crea no no da el paso digamos contrario hacia afuera no sé si me explico esto es lo que en todo caso lo que encontramos en los diferentes tratados que explican el funcionamiento cognitivo en estos siglos siglo XIII XIV no sé si era esto lo que habías preguntado sí o sea estaba pensando si ocupaban esta distinción también entre cómo se llama entre lo que viene en los sentidos entre lo que absorbe la imaginación entre lo que se trabaja después los místicos dices sí ah vale vale perdón mira pues en realidad tienen también una complejidad respecto a los conceptos relativos a las imágenes y a las impresiones también muy importante yo por ejemplo dediqué un capitulito de la la etesis era bastante extensa por lo tanto un capitulito igualmente son muchas páginas pero es un capitulito sobre las diferentes nociones que encuentro para aludir a las imágenes aquí lo que llamamos una imagen que era y vi que en realidad en un en un fragmento especial del manuscrito se habla de tres tipos de imágenes pero los explica por qué son tres diferentes es decir por qué da tres nombres diferentes dice semblanza imagina imagen perdón imagina y y figura y cada una de estas responde a un tipo de imagen una que es externa exterior es algo que ves con los cinco sentidos que puedes notar con los cinco sentidos otra es la imagen interior que uno puede tener por ejemplo en sueños o que uno tiene cuando las cosas no están presentes es decir si yo ahora estoy pensando en la torre Eiffel no la tengo enfrente por tanto esto es una imagen mental y luego había otra que es la imagen digamos superior supersensible a la cual también Marguerite Doin que es la autora que yo estudié para la tesis le da otro concepto completamente diferente entonces no nos está hablando perdón de qué concibe ella qué es la imaginación pero sí que nos está hablando de los diferentes pasos y los diferentes grados que hay para concebir las diferentes imágenes y sabiendo que el proceso cognitivo se realiza a través de imágenes pues más o menos podemos entender cuál es el proceso cognitivo que ella entiende que está teniendo cuando ve el mundo cuando piensa en el mundo o cuando tiene realmente revelaciones visionarias ¿sí? Sí se parece eso también bueno a la versión a la ¿cómo se llama? la distinción de Agustín ¿no? Absolutamente beben todo de Agustín sí absolutamente claro los tipos de edición pensaba yo también bueno exacto y es interesante ver que no sólo lo saben lo conocen además San Agustín es uno de los autores que encontramos más en las bibliotecas de por ejemplo de conventos y monasterios de mujeres pero además de conocerlo ellos les dan les dan sus palabras digamos se lo adaptan a lo que ellas ven digamos que encuentran otras palabras para explicarlo encuentran incluso ejemplos prácticos para explicarlo y esto para mí es muy importante porque quiere decir que no simplemente sabían las cosas y lo vomitaban porque lo habían memorizado sino que realmente lo habían adaptado y entendían el mundo a través de lo que San Agustín había predicho con el tema de los tres tipos de visiones En ese sentido Sergi es inevitable pensar y creo que ya lo has dicho cuando hablas de las bibliotecas donde aparecía San Agustín que es inevitable pensar en cómo el monasterio se convierte en un lugar de formación o de creación de conocimiento o la mística incluso ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has pido investigar? Sé que estás investigando un poco ese aspecto Sí, exacto Bueno, eran grandes espacios de conocimiento en diferentes campos del conocimiento y ahora se está estudiando por ejemplo la implicación de las mujeres religiosas fuera cual fuera su afiliación dentro de las prácticas de curación de sanación para el parto o las hierbas en fin diferentes espacios de conocimiento en este sentido y la mística tiene que entenderse como un espacio de conocimiento puramente es que no tiene más es la construcción de un discurso con unos códigos precisos con unos preceptos digamos fundacionales que se tienen en cuenta y la mística debe ser entendida como un tipo de conocimiento así como debe ser entendido el conocimiento eso de las prácticas de curación o debe ser entendido también el conocimiento todo lo relativo a la liturgia que es una cuestión que también me está interesando mucho como participaba la liturgia en toda la vida y uno se apropiaba y se adaptaba su vida a la liturgia por tanto era un código de conocimiento de sí mismo y de la realidad entonces sí absolutamente los conventos los monasterios pero también las casas religiosas es decir casas digamos de laico religiosas hemos hablado de reclusas veguinas terciarias en fin había diferentes tipos eran grandes espacios de creación de conocimiento y uno de esos conocimientos para ellas quizá el más valorado en todos los casos era el místico es decir no todos podían llegar a tener el conocimiento místico porque había que trabajarlo había que prepararse había que ser constante en fin hay una serie de cuestiones que había que respetar y aquí perdón lo último que preguntaba pero aquí es una pregunta que me interesa saber tu opinión en torno a lo que tú has leído como personal digamos ¿cómo ves tú esta creación de conocimiento en términos políticos? como en el sentido de que ¿crees tú que este tipo de otro saber se crea por necesidad? ¿por qué no existía la posibilidad de predicar por ejemplo se ve por lo menos yo que estoy más en el ámbito colonial es que se ve muy evidente el deseo que tienen las religiosas por predicar porque es una cosa que explicitan y no sé si ocurre mucho en las experiencias místicas medievales yo veo que implícitamente hay un deseo por predicar no sé cómo Sí claro cuestión personal yo entiendo que sí es por necesidad que esto se sitúa en el espacio otro como no puedes hacer la performance digamos de manera normal de manera habitual tienes que encontrar otros espacios hubo algunos casos por ejemplo de predicación que conocemos Juana de la Cruz es una de las explicadoras ya casi de hecho siglo XVI entonces con el tema colonial pues por ahí va pero Juana de la Cruz tuvo el permiso para predicar y fue considerada algo así como no sacerdotisa pero tuvo una especie de título en este sentido y luego tenemos que entender que también la escritura se conforma como espacio para la comunicación de las mujeres es decir no tanto la palabra oral que sí evidentemente formaba parte de ello pero para comunicarse con otra gente en un espacio similar al que llamamos la predicación como no se podía realizar toman mucho más la pluma entonces porque estoy pensando por ejemplo en temas de cartas o algunas de estas obras que luego se difunden y que en realidad hacen el mismo más o menos tienen el mismo rol que la predicación pero de forma escrita y aquello sí que era posible aunque no se tenía que realizar con los códigos del sermón por ejemplo porque entonces ya se veía demasiado homilético entonces ya era un poco peligroso pero aún así tenemos sermones por ejemplo tenemos sermones sermones visionarios entonces claro el sermón visionario como se encuentra en una especie de espacio híbrido era más o menos permitido para las mujeres hay por ejemplo creo que es Doménica del Paradiso que tiene sermones visionarios la misma Juana de la Cruz de la que ha hablado tiene sermones visionarios Pablo García Costa está precisamente trabajando ahora sobre los sermones visionarios hay en los Países Bajos hay algunos ejemplos también de sermones visionarios entonces claro como el mundo de lo visionario era propiamente femenino o era permitido en todo caso a las mujeres ellas podían adoptar de alguna manera los códigos digamos del sermón siempre que fuera diciendo esto fue pues en un rapto lo vi digamos de manera pues sobrenatural y no estoy comentando las escrituras sino que estoy simplemente relatando una visión que tuve respecto a las escrituras no sé si exacto clarísimo muchas gracias quiero dar el espacio a ver si alguien se anima con alguna otra pregunta mencionaste Sergio a Pablo a Pablo García Costa Jimena y yo tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes en Barcelona mientras estábamos haciendo nuestros estudios de postlicenciatura en el caso de Jimena su máster en mi caso un doctorado yo también quiero hay una pregunta en el chat pero bueno quizás para el final voy a leer la pregunta primero porque quizás la puedo dejar para el final cabe en este conocimiento místico dice Pau el reflejo de la imaginación entre lo corpóreo y lo incorpóreo lo individual y lo común aunque no hayan podido predicar pienso y hablo con base a Emanuel Cocha y la filosofía de la imaginación Emanuel Cocha es muy interesante y al mismo tiempo es muy complicado pero no entiendo el conocimiento místico como reflejo de la imaginación o sea de lo corpóreo lo incorpóreo no sé si puedes hablar Pau y plantear la pregunta en voz alta o estará pensando la imaginación como una vía de comunicación entre estos ámbitos no lo sé sí mediante lo sensible puede ser o no estamos interpretándote Pau si quieres y pensando solo puedo replantearla ah ya perfecto el problema con la conexión no quiero decir para no para no responder una cosa que no sea realmente lo de la la pregunta yo no sé si tengo mucha hay mucha bulla en mi casa se escucha ¿cierto? esos son otros conocimientos son los mejores los que tenemos que escuchar mucho más bueno Sergi mientras tanto quizás Pau no puede explicar un poquitito más yo también tengo una curiosidad de preguntarte por cómo ha sido tu experiencia mencionabas a Pablo también tu experiencia como investigador y cómo ha sido este camino de meterte en un mundo que es fundamentalmente femenino como tú bien has dicho ¿no? como esta espiritualidad y ahí lo que tú quieras responder por dónde fueron esos intereses cómo ha sido esta experiencia si ha tenido dificultades o no o al revés si quizás podemos pensar en una especie de distancia que a ti te ha permitido como situarte desde otro punto de vista ¿no? considerar a estas autoras pero has estado sin duda como rodeado de estas mujeres durante mucho tiempo estoy pensando en Pablo también y yo creo que lo han hecho como muy desde dentro entonces quería preguntarte desde ahí también como investigador como traductor como estudioso incluso como profesor de este mundo femenino ¿cómo ha sido tu experiencia? y no sé si te parece legítima la pregunta incluso ¿no? la planteo desde ahí es raro cómo se le puede preguntar o sea se le pregunta normalmente a un hombre pero no a una mujer porque consideramos que es normal que una mujer por ejemplo haga estudios de género que haya historia de las mujeres etcétera y entra dentro también de la idea de la la vivencia de la fe muchas veces se me pregunta esto ¿no? si soy creyente si no soy creyente y yo es que no tienen si eres cura no creo que te haya preguntado si uno ha tenido experiencia esto no es claro no, no esto no tanto pero realmente el tema de la fe claro es que yo como no creyente no sé cómo decirlo pero siempre me sobresalta un poco estas preguntas porque creo que por ejemplo esta idea de pensar que para estudiar a los judíos hay que ser judío o para estudiar yo nunca lo he pensado así y realmente simplemente creo que si uno tiene la curiosidad pues evidentemente se puede dedicar a esto porque el trabajo académico es esto luego hay otras otras vertientes muy diferentes en las que se pide o se valora la experiencia realmente de uno mismo en lo que está pues trabajando pero yo creo que en el estudio académico no en el estudio académico se puede ser en este caso frío o distante con esto pero al mismo tiempo evidentemente me considero absolutamente feminista no sé partidario de una cierta compensación dentro del estudio por eso hago las mujeres por eso me intereso por otros tipos de conocimientos por otros tipos de cultura que no es la cultura hegemónica porque me apetece y porque realmente creo que hay un acto compensatorio en todo esto pero en fin lo que decías básicamente yo creo que es la curiosidad el motor de todo y por ahí llegué a la edad media y por ahí llegué también a la mística y por ahí llegué a las mujeres es decir fue curiosidad por algo que no entendía y básicamente para mí la edad media era algo que no entendían para nada me parecían unos códigos completamente distintos de los míos cuando leía los textos no los entendía cuando veía las imágenes no las entendía y entonces esto mezclado a una pasión casi natural diría o innata que tengo siempre por los fenómenos religiosos en su pluralidad y digamos desde una visión antropológica pues hacia el rito hacia todo lo que es eso conocimiento religioso pues me llevó a estos caminos y ya no me puedo ya no me puedo ir un poco porque realmente me lo siento muy mío y digo una pluralidad muy grande realmente de fenómenos religiosos y de articulación entre hombres mujeres y tal pero con un foco muy especial en las mujeres porque me parece que trabajando sobre cultura no hegemónica pues me parece que es el grupo que hay que privilegiar gracias gracias sirve paulo no ha no ha añadido nada entonces es que no logro entender realmente hacia dónde va la pregunta perdona paulo lo siento entiendo que es la idea de la imaginación dentro del el conocimiento místico como algo que está en un entre dos entre lo corpóreo y lo indocorpóreo y entre lo común y lo individual sí me suena mucho sí Cocha habla mucho de esto pero me suena mucho también a Víctor a decirlo y la idea esta del mundo imaginal toda esa idea digamos entre el dos no sé pero no no claro y lo que lo que están muchas religiones finalmente que es lo que está más allá y lo que está más acá digamos como se conectan quizás esas vías claro en este sentido por eso es importante trabajar con la imaginación o sea con el concepto actual de imaginación la mística porque realmente es un conocimiento que va siempre entre allá y acá siempre está entre los dos mundos está traduciendo de hecho los conceptos de aquí allá y los de allá acá que justo hablábamos de Juana de la Cruz por ejemplo Juana de la Cruz es interesante como ella está hablando de los actos puramente habituales luego hay una dimensión digamos litúrgica si se quiere el rito está en medio de los dos y luego tiene las visiones celestiales que son un reflejo de hecho son las fiestas que se hacen en el cielo que son reflejo de las fiestas que se hacen en la liturgia entonces hay siempre estos tres niveles y evidentemente la imaginación como facultad vuelvo a decir imaginación como nosotros la concebimos está siempre entre estos tres niveles y va cambiando de uno a otro y de ahí la importancia yo creo de estudiarlo para el caso de la mística además de lo que he dicho antes de que casi todas las prácticas devocionales desde la edad media a la edad moderna se basan en el trabajo mental en el trabajo especulativo con imágenes aunque luego como decía Valentina hubiera que quitarlos y desasirse de estas imágenes en un último grado ahí da que ver perdón que me escape de la medialidad pero me parece súper interesante pensar en nuestros tiempos en que ya no hay Dios no hay religión se acabó todo este mundo medieval y eso es la yo creo que lo que nos atrae tanto también de otros tiempos que era otra persona claramente y como ahora o sea pareciera ser parte de la condición humana esta necesidad de conectar el más allá con el más acá porque estoy pensando en este auge de la astrología también tanta gente que cada vez más ya uno no basta con decir soy Virgo hay que decir tengo el sol en no sé dónde como que el conocimiento sistemático de la astrología es algo que mucha gente se está tomando muy en serio y que tiene muchas cosas hay muchas similitudes y estoy pensando también en el lenguaje de la astrología que es esquemático ¿cierto? ver la carta astral es ver un esquema desde otros tiempos y también en los lenguajes de la política ¿cierto? en este mundo que supuestamente como decías tú líquido no binario pero que está cada vez más binario o sea está clara la distinción entre el bien y el mal los buenos y los malos están separados por ciertos códigos morales entonces es súper interesante yo creo como fenómeno yo sé que Sergio también te interesa mucho la filosofía de la posmodernidad y todo eso pensar en en estas nuevas formas de cerrarnos a eso que no hemos podido soltar y yo creo que también una de estas dimensiones que se está intentando rescatar que pertenecía digamos a sociedades puramente religiosas como podía ser la Edad Media pero tantas otras en todo el mundo o sea la Edad Media siempre hablamos de Occidente pero evidentemente había muchísimas más es la superposición de realidades es decir yo creo que también con el yoga con todas estas prácticas que están convirtiéndose en una realidad habitual de ahora mismo la idea de la superposición de realidades yo creo que es algo que nos llama a mí en todo caso me llama mucho de la Edad Media esta idea de lo que te decía antes por ejemplo el tema de la liturgia la liturgia lo que está haciendo es sobreponer una serie de reenactments constantes es decir en tu día a día no estás viendo el día a día sino que estás viviendo muchos días y muchas simbólicamente pero estás viviendo muchas realidades y lo que decías de la astrología me parece un poco lo mismo es decir estás hablando de unas realidades que se sobreponen como capas diferentes y te da una impresión de sentido de dar sentido a algo pero en fin yo no soy historiador de las religiones ni soy filósofo entonces me cuido mucho de este tipo de reflexiones pero personalmente la verdad es que esto me parece que sí que atrae mucho que atrae mucho cuando empiezas a entender que hay esta sobreposición de realidades cuando desde pues eso siglo XX y el no tanto el nihilismo sino simplemente pues la realidad postmoderna ¿no? nos hace pensar en esta destrucción de todo plano y en cambio pues digamos que vamos a buscar mucho sentido en todo lo contrario en la sobreposición de los planos de realidad creo Valentina bueno vamos a ir cerrando en función de la hora también Valentina comenta dice también es interesante mirar el uso de la palabra místico mística en las comunidades religiosas las hermanas del monasterio de Ausco por ejemplo defienden a morir que Teresita de los Andes fue una mística y tal como lo fue Teresa de Ávila son residuos muy bellos de ese vocabulario y de esa concepción del mundo claro considerando que era del siglo XX yo pensaba también que sin duda estamos en un contexto que también es muy como fértil para entender una cierta validación de este tipo de conocimiento yo lo pensaba también mientras respondías a mi pregunta Sergi validar validar un tipo de conocimiento distinto diferente que probablemente sea quizás es débil se caracteriza por otras digamos otras normas otro tipo de valores que puede ser afectivo que como yo decía claro incluso puede estar más sometido a los cambios a la debilidad femenina pero que no por eso es inferior necesariamente sino que simplemente distinto y a mi me resuena mucho eso también esa validación actual de otras formas de conocer sin duda que nuestro contexto es un contexto súper fértil para entrar en estos textos en ese sentido sí absolutamente creo que que realmente estamos en el momento para poder lo que dices tú evaluar validar estimar realmente este tipo de conocimiento otro que antes era más difícil evidentemente porque había el peso de la lectoescritura más canónica perdón y ahora estamos en una retirada de aquello canónico y por tanto todo esto se puede por eso hablé de los postcolonial studies o también de la antropología en general yo cuando leo antropología me parece que es tan provechoso como cuando leo historia medieval es decir me da tantas ideas y tantas maneras de aproximarme a la realidad medieval sobre todo estas comunidades digamos no hegemónicas realmente que no tenían el poder de la cultura canónica en este sentido me parece sumamente apropiado y respecto a lo de Valentina claro es que primero es el siglo XX por tanto ellas tienen que defender que es una mística es que yo creo que debe ser incluso una obligación o sea como creación de memoria es muy importante dentro de los conventos la creación y la y la y mantener una memoria de la comunidad de las prioras sobre todo las 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 monjas especiales como en este caso Teresita de los Andes y en esta creación de memoria siempre hay modelos y en este caso pues eso se coge a Teresa Teresa de Ávila pero de ahí yo hablaba de la superposición de planos siempre encontramos esto es decir cuando pensamos en Teresita de los Andes entonces o cuando pensarán esta comunidad pensarán también en Teresa de Ávila y es esta idea del reenactment realmente que es muy importante hay una presencia pseudo presencia si se quiere pero de Teresa entonces cuando se habla Teresita y evidentemente hay la presencia de Teresita cuando se habla de ella misma entonces yo creo que en todo lo que es estudio de la cultura conventual en general el tema de la construcción de la memoria es que da para mucho realmente para muchísimo qué bonito que eso que decías también de que no hay vuelta atrás Sergi me identifico y yo creo que nos pasa a todos y a todas lo que nos metemos en estos temas muchas gracias Sergi ha sido un placer conversar contigo hoy día a vosotras a vosotras ha sido un placer y ojalá tuvieramos mucho más tiempo y pudiéramos eso encontrarnos eso sería lo lo perfecto poder realmente encontrarnos en estos tiempos en los que se está haciendo tan difícil viajar vemos que está llegando una tormenta a tu luz parece ¿no? la escuchamos la oímos y la vemos en tu ventana y hay relámpagos y todo bueno muchas gracias a todas muchas gracias a todos gracias Sergi agradecemos enormemente tu generosidad aprendimos un montón quedamos con muchas ganas de saber más y veremos si repetimos alguna instancia pronto ojalá presencial ojalá ojalá muchas gracias a todos un abrazo a todas que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves a la el subsiguiente el subsiguiente con la María José que está aquí vamos a quedarnos a la media María José vamos a seguir en la media con algunas preguntas que nos plantea María José acerca del concepto de imaginación yo creo que voy a seguir con ¿cómo se llama? voy a seguir el hilo como ahora me queda justo sí perfecto viene un hilo muy bonito porque viene José vamos a hablar con ¿cómo se llama Andani? después con Rodrigo con Rodrigo y Kamal sí sobre la imaginación en bueno en el mundo oriental así que sí que viene un hilo muy bonito como dice la Jime muchas gracias a todos por estar presentes hoy día y especialmente a Sergi gracias José también un abrazo nos vemos pronto estamos prontas a vernos chau chau